Raza bovina Barzona, curiosidades de la raza. Esta raza bovina denominada Barzona tiene su origen en Estados Unidos de Norteamérica. La finalidad de esta raza es la producción de carne. En temas de color de pelaje se presentan animales de color rojo. En temas de ganancia de peso se obtienen en promedio de 1.600 gramos diarios. Las vacas adultas pesan de 500 a 650 kilos. Los toros pesan de 750 a 1.000 kilos. El rendimiento en canal de esta raza bovina es del 70%. La edad al primer parto es a los 33 meses. El intervalo entre partos es de 420 días. En temas de longevidad pueden vivir fácilmente de 12 a 14 años. La pubertad se presenta a los 18 meses. Las hembras de esta raza presentan buena habilidad materna. Esta raza está constituida por sangre de 4 razas. Siendo estas, africander, santa gertrudis, angus y herford. 25% de cada raza respectivamente. Es una raza con buena adaptación a climas complicados. Música ¡Gracias!